Se ruega tocar. ¿Cuántas veces les han dicho eso en una exposición de escultoras? Bien, pues aquí van a poder hacerlo. Más de 15 piezas hechas en madera del escultor José Luis Fernández, que no es otra, atención, que el padre de las estatuillas de los Goya. Le dice a José Luis, oye, y esto que lleva aquí tanto en el pecho es que le caen las barbas o qué. Y junto a don Francisco de Goya, más de 16 piezas en madera que le hablan al espectador a través de los sentidos. Un equilibrio entre la abstracción más radical y la figuración. Son unas formas muy adecuadas para tocar con las manos. Unas tienen texturas, otras tienen menos texturas, una es una madera blanda, otra es dura. Ellos a través de sus manos ven casi más que nosotros a través de los ojos. Una exposición diferente, hecha para ver y tocar. 50 años de esculturas para el deleite de todos. Un derecho a disfrutar y a captar la cultura, ¿no? Yo creo que tenemos que reivindicar claramente que las esculturas son para tocar. Esta vez sí, el Goya de Honores para José Luis Fernández. Gracias. 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 Gracias.